Quiero contar esto no para hacerme la víctima, para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese, para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión, con mis malas decisiones. Y vuelvo a repetir, estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico, estoy medicado, pero muchas veces es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aíslo de la gente. Te quiero.